¿Qué es la autoestima? El tema mío es equilibrarlo, como el de todo el mundo, claro, pero bueno, hay gente que es muy feliz con estas vidas rutinarias, yo lo he deseado, pero más que la vida rutinaria yo he deseado la vida en pareja porque yo si me veo, en fin, si me dan a elegir y yo me pongo a valorar mi vida sin pareja, mi vida con pareja, yo la prefiero, pero claro, a mí no me vale cualquier pareja, ese es mi problema. Yo como que tengo medio claro el asunto y lo que parece que buscarlo es complicado y bueno, yo tengo como un pie en la vida ordinaria y un pie fuera, me muevo en esa frontera y eso es complicado. Porque yo me levanto por la mañana y me pongo música y tengo las guitarras, me pongo a tocar la guitarra, pero yo sé que en media hora me tengo que ir y me tengo que ir a mi vida normal, que tampoco es que sea muy normal porque la facultad y la universidad, pues desde luego de los trabajos típicos es uno de los más libres que puedes tener. Yo me siento relativamente libre, profesión liberal en mayúsculas, quitando el ser escritor, músico, etcétera, profesional, claro, pero claro, eso tiene sus problemas. Entonces la contraparte de mi trabajo es que todos los meses ingreso dinero y con eso vivo. Yo no tengo lujos, nunca me voy a permitir lujos, pero tampoco los quiero. Yo tengo como un pie en el establishment y un pie fuera y digo, ojo, no, pues escapa. Hay días que, vamos, que no me aguento ni yo, pero de, en fin, de positivo, ¿no? Que estoy que voy por la calle y me miran las tías, me miran la gente y me dicen, eso lo digo cuando ves a alguien que le dicen, qué hijo de puta, qué pinta de feliz tiene. Pues yo tengo días de esos también, como todo el mundo. Y me descojono mucho de mí mismo. Lo que pasa es que, bueno, luego tengo otros días en el macho que dicen, puta madre, me parió, si yo quiero ser una puta, estoy al rock and roll, me estoy leyendo ahora un libro de David Bowie, tío. Y, hostia, pues si es que al final es coger la guitarra, componer, hacer buenos temas y lanzarte la piscina. Pero, claro, ¿eh? Para entender una relación tienes que estar muy, muy seguro de lo que quieres y tener una estabilidad emocional que te permita no depender de la persona que tienes. Claro que yo tampoco quiero que la otra persona dependa de mí. Y eso es mi búsqueda, tío. Tú buscas un imposible, ¿no? No, tío, no busco un imposible porque ya lo he tenido. Aunque fuese una entre un millón, es decir, existe esa mujer. Entonces esa es mi movida, tío. No, pues entonces vivo las musas, tío. ¿Qué te voy a contar a ti que no sepas? Las musas. Entonces yo vivo con mis musas, tío. Mis musas ahí, ¿no? Hay días buenos y días malos. Así que hay que seguir. Y las musas están ahí, tío. Y mientras no venga, pues hay que intentar aprovechar eso para escribir canciones, letras. Tío, a ver si transformo todo eso en música. Hacer un bluesman te tiene que comer la vida entera. Te tienes que unir en el fango. Ya está bueno el fango, tío. Y ha resurgido. Y eso hay que transformarlo. Y eso es el roca, ¿no? En fin, no quiero decir la palabra arte, pero en creatividad. Que la creatividad sea la herramienta para dar luz a todo eso que tiene adentro. Y bueno, en eso estoy. Pero he elegido un camino que dice, tío. Quiero afianzarme en la universidad y ser un buen académico, un buen investigador, etc. Y a la vez quiero escribir la música. Quiero, pues en fin, ojalá pueda publicar cosas de poesía. Entonces, claro, mi psicoanalista es como, tío, tú, es que quieres ser un artista decimonónico, ¿no? Un renacentista, ¿no? Quieres ser poeta, músico, académico, investigador, escritor, quieres ser todo. Y digo, hostia, pues sí. Y encima tener una novia de puta madre. Y quiero tener hijos, ¿no? Pues claro, quiero todo, tío. Ese es mi problema. Que sí, tío, hay que seguir buscando. Y si no quieres llevar una vida ordinaria, pues eso, hay que seguir, hay que aguantar los chaparrones. Así que, pues nada, salud y que la lluvia nos haga crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!